Ey, 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 que lo que es, ahora estoy con Marvy y el mayor. Loco déjame decirte una vaina que a mí me pasó. Que lo que es. Me enamoré de una tipa mala que me involucró. ¿Cómo haces, papá? Yo no sé cuál era el truco, pero al final caí. Y cuando llegué a su casa, el marido estaba ahí. Mami, yo no sé tipo algoniaco que tú me chates porque yo me marié desde que te conocí. ¿Por qué sabes qué? Pa' mí eres mis ojos, lo que yo veo. Tú eres la única que me espera como un dinero. Lo que me gusta tú me lo vas a hacer y eso me encanta. Tú eres mi Barbie, tú eres mi planta. Por ti yo guasteo una hora santa porque a mí me gusta como tú me cantas. En el medio de las dos piernas. No sabía que era casada. Va a seguir. Yo nunca le vi el anillo. Va a seguir. Me metió en este río. Va a seguir. Porque tenía manga conmigo. Va a seguir. No sabía que era casada. Va a seguir. Yo nunca le vi el anillo. Va a seguir. Me metió en este río. Va a seguir. Porque tenía manga conmigo. Loco, déjame decirte una vaina que a mí me pasó. ¿Qué es lo que? Me enamoré de una tipa mala que me involucró. ¿Cómo va a ser, papá? Yo no sé cuál era el truco, pero al final ya es. Y cuando llegué a su casa, el mario estaba ahí. Oye, mami, ¿por qué en tu casa piego hasta los platos? Es más, por ti me atrevo a embellar hasta mis zapatos. Por ti es que yo hago lo que sea. Libertad. Claro, mami, al que no me crea, crea. ¿Cómo te digo que por ti yo hasta me corto? Si tu mario hay un travolta, entonces yo un travolta. ¿Cómo te digo que? ¿Cómo te digo? Si tu mario hay un travolta, entonces yo un travolta. Lo que me gusta, tú me lo haces y eso me encanta. Tú eres mi Barbie, tú eres mi blanca. Lo que me gusta, tú me lo haces y eso me encanta. Mami, eso a mí me encanta. Lo que me gusta, tú me lo haces y eso me encanta. Tú eres mi Barbie, tú eres mi blanca. Lo que me gusta, tú me lo haces y eso me encanta. Si tu Mario y yo un Travolta, entonces yo un Travolta Yo no sé cómo fue que esto a mí me pasó Parece que con los tragos ella a mí me mareó Ya yo me estaba quitando el poloche y pantalón Y en ese momento fue que el Mario no agarró Y fue así No sabía que era casada Yo nunca le vi el anillo Me metió en el telillo Va a seguir Porque tenía manja conmigo Va a seguir Yo hasta le compré la cama Va a seguir Ella me tenía malo Va a seguir Yo hasta le compré la cama Va a seguir Ella me tenía malo Loco déjame decirte una vaina que a mí me pasó Me enamoré de una tipa mala que me involucró Yo no sé cuál era el truco pero al final Y cuando llegué a su casa el Mario estaba Ahora estoy con Marv y el mayor nitido en el interno A los Pokken Magazine, el atajo en la vuelta A los Pokken Music Gran velero record, gran velero auto Hoy el problemino Bompom Productions J.O.L. Síganse ganando guendure que nosotros estamos la primera del libro En el PBI, en la moña de piña, en la moña de señor Varga En la moña de J.O. Carlinón, en el loco alto Todo lo que se diga con cuarto brotamos en eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!